Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película The Rots, que en castellano se le puso El Granero, aunque en realidad creo que The Rots en inglés es Raíces, me suena que The Rots es Raíces, pero bueno, no estoy seguro. El caso es que la película, su título original es The Rots y aquí le pusieron El Granero. Película dirigida por Ty West, es anterior a La Casa del Diablo, la película que le dio a conocer. Y bueno, aquí ya lo comenté cuando hablé de La Casa del Diablo, que Ty West es un gran creador de atmósferas y aparte también es un tipo que se nota que ama el terror y tiene talento y sabe hacer terror. Una cosa es que tú ames el género, que hayas visto un montón de películas de género, pero claro, también hace falta tener talento, porque una cosa son las ganas y otra cosa es el talento. Tienen que ir las dos cosas combinadas, porque también si tienes mucho talento, pues te va a salir bien una película, si vas a dirigir una película te va a salir bien, porque tienes talento, está claro, pero si no le pones alma, si no le pones entusiasmo, si no eres realmente un apasionado del género, se va a notar esa falta como de alma, va a estar bien dirigida, pero se va a notar esa, no sé, esa falta como de cariño. Pero en el caso de Ty West tiene las dos cosas, es una persona que está muy curtida dentro del terror, se nota que ama el terror, pero tiene talento a la hora de crear tanto atmósferas como situaciones terroríficas. Y para mí es uno de los... yo he seguido siempre la carrera de Ty West, me encantan sus películas. La última que hizo Pearl, que es una precuela, más bien un spin-off de X, que X me encantó, pero Pearl sí que me gustó mucho, la interpretación de Mia Gott me pareció impresionante, impresionante, pero me parece que se va un poco de la línea de lo que es el terror, ¿no? X era una película de terror, una película es láser, y esta película, si bien tiene un apartado técnico que supera a X, la de Pearl me refiero, y tiene mejores interpretaciones que la de X, que también son buenas, por parte de Mia Gott, que es la que se lleva toda la película, prácticamente la película es ella. Pero claro, se aleja mucho del terror, y yo creo que cuando entra dentro de lo que es las escenas de terror, para mí no llega a funcionar, dentro de mi punto de vista. Ojo, la película es buena, reconozco que es buena, me gusta, es una película que a mí me gusta, pero no es una película que me encante, no me parece una película terrorífica, y dentro de la filmografía de Ty West, para mí es la que menos me gusta, o sea, la más floja, siendo una gran película también. Todo lo que dirige Ty West, hasta ahora, ha sido para mí muy, muy, muy bueno. Y ya digo, pero bueno, sin alargarme mucho más, Ty West nos ha demostrado, bueno, él y otros tantos directores, que con muy poco se puede hacer mucho. O sea, esta película tiene muy pocos personajes, es una película independiente, una película hecha de estas batalleras, estas películas, pues como puede ser hecha entre cuatro amigos, por decirlo de alguna manera, con muy poco dinero, con muy pocos recursos, y rodar de una manera, pues muy batallera, muy independiente, como podría ser, pues muchos ejemplos de ello, La noche de los muertos vivientes, La matanza de Texas, La última casa a la izquierda, Fantasma, Posesión Infernal, o sea, hay un montón de ejemplos de películas que han hecho, pues han reunido unos cuatro amigos, han recogido algo de dinero, muy poquito dinero, o han sido respaldados por una productora súper independiente, y han hecho la película ahí como han podido, y ahí es donde se nota el talento, porque películas de estas ha habido a montones, sin embargo, muchas les falta ese alma, y otras les falta el talento, tienen el alma, se nota el ímpetu, se notan las ganas, pero les falta el talento, y Ty West, de verdad, que con muy poco, con muy poco, esta película apenas aparece, pues una casa de campo y un granero, eso es la película, eso es, y cuatro chavalillos, ya está, y con eso te logra hacer unas atmósferas, unas escenas de terror, que tiene toda la película, vamos, con una tensión, que eso ya lo pudimos ver, vamos, en la de La Casa del Diablo, que es su película más conocida, pero desde luego que, ya digo, con muy poco logra hacer tanto, y otros con tanto, con tanto dinero, por eso el dinero muchas veces no es la solución, si tienes talento y encima tienes dinero, oye, pues mejor, mientras más azúcar, más dulce, pero si tienes un montón de dinero y no tienes talento, a veces no hace falta tanto, para llegar a causar esa sensación malsana que logra Ty West, esa sensación de peligro, de tensión constante y de escenas de terror realmente impresionantes. La película comienza como si fuera una película de antologías, empieza con un presentador, un maestro de ceremonias, vuelve a recuperar ese maestro de ceremonias, tipo, pues el Guardián de la Cripta, o las películas, por ejemplo, de Cript Show, ese presentador que te va presentando, pues, varias historias de terror, generalmente esto se tenía en las películas de antologías, aquí no vemos una película de antologías, es una sola película, pero tenemos ese presentador que presenta la película, o sea, la historia, y luego tenemos un intermedio en el cual vuelve ese presentador, un poco para decirnos cómo está yendo la historia, qué nos está pareciendo, nos habla a nosotros, los espectadores, y un poco, pues, para meternos más en situación sobre lo que va a suceder, ¿no? Sobre las aberraciones que vamos a seguir viendo en esa historia. Y termina, por supuesto, pues, con este presentador, pues, también tiene, digamos, que lo que es el patrón de películas de antologías, pero más bien el patrón del cómic. Las películas de antologías generalmente, pues, eran películas basadas en cómics, eran muchas películas que, pues, tomaban la idea, si ya no directamente, indirectamente, de estos cómics, de historias de la cripta, del baúl de los horrores, de El caldero de la bruja, que se hacían en los años 50, bueno, pues, tomaban un poco esa idea, y esa estética un poco de cómic. Y esta película tiene esa estética de cómic. O sea, tiene esa presentación con este maestro de ceremonias que te va a presentar esa historia, un interludio, de nuevo, con el maestro de ceremonias, comentándote lo que estás viendo, lo que has visto hasta ahora, y un poco poniéndote en situación con ese misterio de lo que está por venir, y luego, al final, finaliza, pues, de nuevo el maestro de ceremonias al final de la historia. Y como todas las historias de antologías, ya digo que aunque esta película no lo sea, sigue ese patrón, al final tenemos un final sorpresa. Dentro de esa historia principal, que sería la de este presentador, que está presentando la historia a los espectadores, al final tiene un final sorpresa. Aquí vemos al principio, con esta presentación, un tono muy clásico. Pues ahí se nota, de verdad, lo que es la pasión que tiene The West con el cine de terror. Esto también se puede ver, por ejemplo, en el cine de Rob Zombie, mucho. O sea, está rodado en blanco y negro, con decorados de estos de cartón-piedra, muy típico, pues, de las películas de cine mudo, de las películas de terror de la Universal, en el que vemos un castillo, y entonces aparece, pues, un tipo con un candil, que es el que nos va a contar la historia, que se supone que es el mayordomo del dueño del castillo que ha salido. El dueño del castillo no está. ¿Quién será? ¿Un vampiro? ¿Una criatura de la vera? No, no lo sabremos hasta el final. Ese es el giro sorpresa que tiene al final. La aparición de ese dueño del castillo. Entonces nos va a contar una historia, nos va a presentar una historia. Ya digo, todo eso rodado en blanco y negro, con un tono añejo muy, muy especial. Comienza la historia, la historia está ambientada en Halloween, nunca mejor unas fechas como estas, para ver una película ambientada en Halloween. Y ya el tono de la película, y esto es algo que Ty West consigue a la perfección, y Rob Zombie también, es que logra ese tono rugoso, ese tono como pobre visualmente de la película, logra crear una atmósfera y una ambientación muy típica del cine de los 70. Esta película, te pueden decir que es de los 70, o principios de los 80, y te lo crees, de verdad que te lo crees. Es esa ambientación, y en La Casa del Diablo pasaba exactamente lo mismo, es esa ambientación que la estás viendo y dices, joder, si no sé qué es una película del 2000 y pico, yo me creo que esto, me dicen que es de los 70, y me lo trago, y me lo trago. Y es que consigue unas grandes ambientaciones en cuanto a estética. Hay muchas veces que hay muchos directores con más presupuesto que quieren representar esa estética de los años 70, o de los años 80, y no lo consiguen. Se nota que es una película actual, pero ambientada en esos años. Sin embargo, Tywee lo consigue, Rob Zombie también. La última película que he visto yo que realmente consigue parecer una película de, ya digo, de finales de los 70, de principios de los 80, ha sido la de Terrifier 2. O sea, al principio de Terrifier 2 hay una escena en un callejón que de verdad que yo estaba viendo la película en el cine y estaba diciendo, yo, Dios, esto es una película de los años, ya digo, de los años 70, como mucho principio de los 80, ese tono de, no sé cómo, no sé cómo explicarlo, como rugoso en lo que es la iluminación, es un rollo muy de los 70. A ti te pone una película de los 70 y se distingue, lo que es, sobre todo, las películas de serie B, más que las películas de gran presupuesto que te las ponen hoy día en 4K y parece una película actual. Pero en películas de serie B con poco presupuesto se nota un rollo que dice, esta película es de los 70, de los 70, principio de los 80 y tal, dentro de la serie B. Y hoy día, ya digo, películas que quieren recrear esas ambientaciones, tanto de serie B como películas de gran presupuesto, no lo consiguen. Y para mí, Ty West es uno de los directores que los consiguen junto con Rob Zombie. Ya digo, la última representación que he visto yo tan visualmente, tan parecida a aquellos años, años 70, sobre todo 70, o quizás principio de los 80, que era un cine el de principio de los 80, sobre todo, ya digo, el de serie B, muy similar al de los años 70, era una década que terminaba y comenzaba la otra, está claro, pues ha sido la de Terrifier 2. Bueno, pues vemos a un grupo de amigos que se dirigen en coche a la boda, se va a casar un amigo, pues se dirigen a lo que es a la boda del amigo y tienen un accidente, aparece como un murciélago por en medio del coche, salen de la carretera y tienen un accidente, el coche se queda encajado, no pueden sacarlo y entonces, pues se van caminando pues a pedir ayuda a algún lugar. Bueno, vemos que cuando pasa todo lo del accidente te pone en unos letreros pintados, te pone antes de eso, ¿no? Y esto le da ese rollo a cómic, o sea, tienes ese aspecto a cómic y es que es una película que de verdad que es fascinante, esta película me parece fascinante, a lo mejor hay alguien que la dice es una película hecha con cuatro duros, con cuatro actores, pero me refiero yo a la esencia que tiene la película, o sea, el tema de ponerte ya, el tema lo primero de la presentación, de tener ya lo que es un maestro de ceremonias, que nos recuerda pues a esas películas de Crisio, la serie de historia de la grita, ese maestro de ceremonias con ese tono en blanco y negro, esos decorados de cartón-piedra que nos retrotraen quizás pues a ese cine de terror de la universal, luego todo el tema de esa ambientación y esa atmósfera muy setentera y luego eso que te pone antes de eso, ¿no? Ese es un rollo como de cómic de terror y luego ya digo que tiene la esencia esta de, digamos, la esencia pura del cine de terror que es lo que he comentado muchas veces de lo simple y lo básico dentro de lo que es el terror, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo típico de lo que es una película de terror? Lo que hoy día se podría decir ay pues esto es como muy no sé no es nada novedoso, ¿no? Es el grupo de chavales que tienen un accidente, se quedan sin gasolina, se quedan tirados, están en medio de la nada y de repente van buscando ayuda, encuentran una casa abandonada o una mansión abandonada o un castillo abandonado, o sea, eso es esencia pura. Hoy día dirán eso es imposible que pase porque es muy raro, porque tal, porque luego tienes el móvil, es muy raro que no tenga cobertura, porque tienes ruedas de repuesto, tienes gasolina de repuesto, yo que sé, es complicado que eso se suceda, ¿no? Digamos que eso entraría dentro de un universo propio del cine de terror, ¿no? Con unas reglas propias del cine de terror que vistas a lo que es en la realidad, en el tono realista, es raro, no imposible, pero es raro que se suceda. Pero lo que es dentro de ese mundo del cine de terror tenemos esa esencia pura que se me ha quedado sin gasolina, me he quedado sin... me he tenido un accidente y qué casualidad que donde has tenido el accidente te has quedado sin gasolina, te has quedado tirado, no hay nadie que te pueda socorrer y qué casualidad que llegues a un lugar en el que hay algo malvado, ahí hay un asesino, hay un grupo de zombies, una casa encantada, lo que sea, pero hay algo en el que vas a correr peligro, o sea, no has podido tener accidente en otro sitio y eso es esencia pura del terror y a mí me encanta, mucha gente lo puede ver muy simple, lo típico, los chavales han quedado tirados, pero no, aparte la película también es muy original, pero en el aspecto este me parece que ha ido a lo que es esa esencia pura del cine de terror, estamos viendo una película de terror, ya te lo está diciendo desde el principio con un presentador que te está contando una historia, ya te lo está diciendo esto es una película de terror, tienes que entrar dentro del mundo del terror y dentro del mundo del terror esto es posible, el que te quedes tirado y cerca de ahí haya algo, algo peligroso, algo malvado y la maldad va a atraparte, va a ir a por ti y eso es algo, un aspecto que me encanta, bueno, cuando se pone eso de letreros de antes vemos una granja y un matrimonio de ancianos que se van a ir a casa de la hermana de ella porque está enferma, no sé qué, el caso es que el hombre se va a cerrar el granero y oye ruido dentro, ruido como de alas de murciélago y recordamos antes ese murciélago que se cruzó en el coche y por el cual tuvieron el accidente, alas de murciélago, el accidente, tal, y empezamos un poco a hilar lo que está sucediendo sin saber aún nada de lo que va a pasar, el caso es que el tipo entra y de repente ya no sale, la mujer se cansa de estar en el coche y entra al granero y lo mismo, ya no sale, no hemos visto nada, ningún ataque, no hemos visto absolutamente nada, simplemente han entrado en la oscuridad, la oscuridad los ha envuelto y ya no han salido, el caso es que estos chavales llegan justo a la granja de estos ancianos, tocan a la puerta, no hay nadie, entonces dos de ellos pues deciden merodear por ahí a ver lo que encuentran, lo mismo, hay uno de ellos que entra en ese granero, igual entra en la oscuridad y ya no vuelva a salir, entonces bueno, pues encuentran a un policía, el policía bueno, pues llegan hasta el granero porque va a recoger a los otros y pues a pedir ayuda, llevarlos al pueblo más cercano o lo que sea, pedirán una grúa para remolcar el coche, el caso es que cuando entran al granero a buscar al chico que ha desaparecido, que no encuentran, quizás estaba aquí pero no lo encuentran, el chaval pues al igual que el otro había ido a buscar ayuda, pues entonces ahí ya descubrimos lo que pasa, vemos que son atacados por una bandada de murciélagos, el policía es el primero en ser atacado por esa bandada de murciélagos, ya digo que te ha ido dando esas pistas pero no te lo ha dejado claro del todo, o sea, vemos un murciélago que se ha cruzado en el coche, pero bueno, no sé, también se cruzó un conejo en la película esta de las colinas tienen ojos y no era el conejo asesino que mataba a la familia, ese es lo que es el elemento del accidente, el murciélago, no significa que sea el elemento de agresión, el elemento de peligro, pero luego oímos esas alas de murciélago cuando ese anciano va a entrar al granero y ya podemos deducir algo pero aún no lo sabemos, puede ser que simplemente haya murciélagos ahí, no escuchamos ningún tipo de agresión, no escuchamos absolutamente nada ni vemos nada, pero ya cuando vemos esa agresión de los murciélagos a este policía pues ya comprendemos de que en realidad pues hay unos murciélagos rabiosos, seguramente hayan matado al anciano o la anciana y al amigo de ellos y entonces ellos se esconden en el granero, los murciélagos salen, logran tapar todo el granero y se esconden en el granero, ¿qué pasa? que entonces la película te pega un giro que no te esperabas cuando parecía todo, que es lo típico, llegan a lo que es a la granja, se han quedado tirados con el coche, llegan a la granja, pues un peligro les ataca, en este caso pues unos murciélagos rabiosos, bueno, vale, muy bien, pero entonces la película te da un giro en el cual el tipo este, el policía, entonces dices, joder, estos murciélagos se ve que tienen algún tipo de infección o algo que te muerden y hacen que te conviertas en un zombie que resucites porque el tipo se ha matado, o sea, no es que esté infectado con la rabia ni nada, el tipo se ha matado, se ha tirado el granero por los murciélagos que le estaban atacando desde arriba y se ha matado, o sea, el tipo ha resucitado, destrozado la cara y se ha convertido en un zombie que va a atacarlos de manera agresiva, entonces ya tienes ese giro, no te puedes esperar para nada que el ataque de esos murciélagos te convierta en un zombie, entonces ya tienen un peligro doble, tienen que, pues, alejarse de esos murciélagos que pueden matarlos pero a la vez el peligro está en que a quien maten va a resucitar, ya tenemos el peligro de los murciélagos por un lado y de los zombies que resuciten de los ataques de los murciélagos por otro lado. El tema de los murciélagos a que puedes recordar al murciélago vampiro pero en este caso no son vampiros, en este caso son muertos vivientes o esa infección de rabia que cuando esos murciélagos mordieron a cujo al perro pues se convirtió en un perro rabioso pero en este caso ya digo que las personas mueren y luego resucitan por algún tipo de sustancia que no sabemos lo que es, algún tipo de infección que tienen esa especie de murciélagos, serán como algún tipo de especies de murciélagos diferente que algo tiene que puede revivir a los muertos, ya no se explica ni falta que hace, aquí ya digo, nos mete Tywex dentro de una atmósfera de terror en la cual esto es una pesadilla, una auténtica pesadilla y en la pesadilla puede pasar de todo, aquí hay unos murciélagos, te muerden, resucitas, ¿por qué? pues no se sabe, habrá que analizar algún murciélago que encontremos para saber qué propiedades tienen para poder resucitar a las personas y que resuciten también de esa forma tan rabiosa, pero nada, aquí vemos eso, es una película ya que se convierte a partir de ahora en una especie como de posesión infernal porque entre los amigos, bueno, tenemos esa zona, ese granero, esa casa de campo, los cuatro amigos que poco a poco van muriendo por los ataques de los murciélagos y van resucitando, convirtiéndose en estos zombies, entonces tenemos ese elemento de a la posesión infernal o quizás también a la noche de los muertos vivientes, pero es lo que he comentado, Tywex no necesita más, cuatro personajes, un granero, una casa de campo y ya está, no necesita absolutamente más, es una película muy barata, muy muy barata, de hecho que esos murciélagos pues están hechos por CGI, lo que pasa que al estar oscuro no se nota mucho, hay a veces que no se distingue, se distingue más cuando te quieren mostrar tanto, por ejemplo, una criatura hecha por CGI, aquí vemos bandada de murciélagos y como está todo tan oscuro pues se camuflan en la oscuridad y da el pego, a veces se nota un poco de que están hechos por ordenador pero da el pego y tampoco abusa de los ataques de los murciélagos ya que luego se centra más en los ataques de los resucitados, entonces bueno, pues te pone como siempre en la tesitura que teníamos también en posesión infernal de joder, estás matando a un amigo o en cualquier película de zombies, ya no es una persona extraña, ya es tu propio amigo o tu propia... hay dos hermanos, el hermano con la hermana que joder, pues es alguien de tu familia, alguien que conoces y es muy duro matar a alguien pero esa persona te está atacando y si te ataca pues también te vas a convertir en un zombie, te va a matar o te va a morder y te va a convertir en un zombie, entonces hay peligro por todos los lados, o sea, si los murciélagos te atacan te conviertes en en un zombie y si el zombie te ataca también te conviertes en un zombie, entonces tienes ahí el peligro de los vampiros, estos los vampiros, digo, los murciélagos más estos infectados, estos zombies infectados y es algo que que tampoco puedes librarte de ellos, por ejemplo, los una cosa es que el peligro se va diversificando, no sé si me explico bien, el peligro se va diversificando, tenemos que cuando uno de estos murciélagos te muerde, tú te vas a convertir en uno de estos infectados, entonces tenemos el peligro de los murciélagos y de los infectados cuando te infectas, pero aparte ya no es que te muerdan, es que te matan pero resucitas, no es que simplemente te muerdan, me he infectado con una rabia, sino que resucitas, entonces, y también si uno de esos infectados te muerde, también te conviertes en otro infectado, pero es que aunque tú mates, aunque los murciélagos maten a alguien, esa persona va a resucitar, o sea, tanto si te muerden solamente y no te matan, o muerden a alguno de tus amigos, se va a convertir en un infectado, pero si lo matan, también va a resucitar convirtiéndose en un infectado, entonces, sí o sí, tienes que librarte de cualquier mordedura de esos murciélagos, y sí o sí, también tienes que librarte de cualquier mordedura de esos, tanto infectados o ya muertos vivientes, o sea, tienes que ir a saco a matar a tus amigos, es muy difícil defenderse de una manada de murciélagos, solamente tienes que ocultarte, cerrarlo todo para que no entren, pero si te atacan es muy difícil de que no te lleguen a morder, es muy difícil porque son muchos, van volando, es muy difícil que no te muerdan, o sea, ya tenemos un peligro que es muy difícil de solventar, pero por otro lado también tenemos el que no puede reducir a un amigo tuyo para intentar luego pues no sé, que lo lleven a un hospital o algo y ver de que se ha infectado y poder curarlo, no, porque en cualquier tipo de situación de pelea, de lucha, de que intentes agarrarlo, te puede morder y te puede infectar, por lo tanto tienes que ir a saco, tienes que ir a saco, tanto si está muerto como si no está muerto y simplemente está infectado porque le ha mordido uno de estos murciélagos, tienes que reventar a tu amigo, reventar a tu familia, reventar a quien sea porque ya no es parte de tu familia, ya no es tu amigo y es algo muy, muy duro, es algo muy duro, porque también es algo que desconocen, simplemente saben que es una infección, una infección pues que están transmitiendo estos murciélagos y de las infecciones, de esas enfermedades se puede salir, entonces si una persona no ha muerto y simplemente está infectada, pues antes de que muera pues se la podría llevar a un hospital, pero ¿cómo vas a coger a una persona sin que te arañe, sin que te muerda y te transmite a ti esa enfermedad? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces tiene que ir a saco pues matando a los propios amigos, entonces ya digo, la película se convierte ahí en una especie como de posesión infernal. ¿En qué se nota que Taiwes controla muy bien las atmósferas? Pues ya digo, tiene esa atmósfera muy setentera, luego también tiene muchos planos, algunos planos incluso se van viendo en blanco y negro y esto también pues nos puede recordar a las viñetas de los cómics, algunas viñetas estaban en color, otras viñetas estaban en blanco y negro, había algunos cómics que todo el cómic era en blanco y negro, entonces ese toque de algunas escenas se ven en color y otras escenas se ven en blanco y negro, pero escenas muy cortitas, a lo mejor un plano se ve en blanco y negro, luego también tiene algunos detalles, por ejemplo, pues de la cámara enfocando al granero, la cámara enfocando la, lo que es la casa de campo, la cámara enfocando la luna, que recuerdan mucho lo que es a la matanza de Texas, tiene esos elementos visuales, tanto de la matanza de Texas como de posesión infernal, y ya digo, esos planos de, plano fijo de la casa, de campo, plano fijo del granero, un plano hacia la luna, entre lo que es entre la maleza, todos esos planos recuerdan mucho a los planos que veíamos en la matanza de Texas, ahí se ve lo que ha bebido este director de otras películas de terror, pero luego también tenemos algo que me parece muy magistral, porque tiene una atmósfera malsana, una atmósfera de pesadilla, juega muy bien con la oscuridad, juega muy bien con los lugares oscuros donde puede acechar algún peligro, pero sobre todo es una película que logra crear una tensión y esto también pasaba con la casa del diablo, logra crear una tensión realmente brutal, porque no es la típica escena de que va alguien andando por un lugar oscuro, súper tétrico, y sabes que te va a pasar algo, va a salir alguien, te va a dar un susto, una criatura le va a atacar, lo que sea, te van a dar un susto, el susto te alivia, o sea, tú estás ahí en tensión y estás esperando que llegue el susto, llega el susto y tal, pero ya está, ya ha pasado el susto y ya te alivia, ya está, ya le han atacado, ya le ha pasado lo que le tiene que pasar, ya no esperamos más y te alivia, pero Take West no, Take West a lo mejor te mete en la situación de que alguien va andando por un lugar oscuro, por la casa, ves que pasa una sombra, juega mucho con los desenfoques, con alguien que está detrás y ves a lo mejor pues alguien como desenfocado, como la figura de alguien, juega mucho con esos desenfoques y de repente estás con esa tensión de que joder, algo le va a atacar, he visto algo y algo le va a atacar, algo le va a pasar y no pasa nada, y entonces claro, se te sigue quedando esa tensión porque no la has desfogado, no la has expulsado, no has llegado a aliviarla con el susto, se te queda ahí y de repente en la situación en la que tú no esperas ese susto es cuando te pega el susto, no abusa de jamskers, tiene algunos cuantos, pero los cuantos que tienen de verdad de verdad que te cogen te cogen porque no te los esperas, porque aparecen cuando están en la situación más segura, entonces estás de repente en la situación en la que dices joder, van a atacarle, ya está, lo sé, está en un lugar oscuro, está mirando, el silencio, algo que hemos visto una figura por detrás, a una sombra que ha pasado, le van a atacar y de repente no, y te quedas con eso ahí, con el puño ahí, y de repente cuando estás en la situación más relajada que aún tienes esa angustia de la situación de tensión que te ha creado antes, de repente te pegan el susto, el susto que tenía que haber pegado antes para aliviarte, pero antes no te lo ha pegado, no te ha aliviado, sigues con esa tensión, y cuando parece que esa tensión está rebajándose poco a poco debido a esa situación ya más tranquila, se está rebajando poco a poco entonces de repente te pega el susto, y ya es como, no sé, son películas que generan tantas situaciones de atmósferas de terror tan bien realizadas que son películas que ya digo que que crean muchas sensaciones, pasa mucho pues en el cine de los años 70, en el cine de principios de los 80, eran películas que lograban crear unas unos ambientes de terror y lograban estirar la tensión y crear situaciones de terror sin necesidad de ningún susto, situaciones que se quedaban en el cuerpo, sin necesidad de darte ningún susto, la película te daba miedo y se te quedaba en el cuerpo ese miedo, el susto ya digo alivia, pero cuando te han estirado una escena de tensión y de terror tanto, tan bien realizado y encima no te han dado el susto, pues es como que se te ha quedado dentro y cuando menos te lo esperas, cuando menos lo, 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 cuando menos te esperas que va a salir el susto, cuando ya no necesitas ese alivio, es cuando, pum, te pega el susto, no para aliviarte de la tensión, sino para crearte de repente otra sensación, te ha creado una sensación de tensión y cuando ya parece que esa sensación se va desapareciendo, porque estás en una situación más tranquila, de repente te pega el susto y te crea otra sensación, entonces, sin desvelar nada del final ni la sorpresa que tiene la historia esta que hace de hilo principal de esta otra historia, el final pues al igual que en la casa del diablo pues ya los acontecimientos bueno, ya es una locura, ya es un rollo muy, muy salvaje, de hecho tenemos esa luna de color rojo, sangre, que nos puede recordar a posesión infernal y que ya también después realizó con la de la casa del diablo, o sea, es una película que me parece muy buena dentro de lo que es el panorama de terror, muy independiente, eso sí, es muy independiente, muy pausada, pero es que no es una película pausada de estas que dice, joder, una cosa es pausada y otra cosa es lenta, las películas lentas aburren, no tienen ritmo, esta película tiene ritmo, lo que pasa es que tiene un ritmo pausado que va increciendo la tensión y va creando tanta, tanta, tanta tensión que ya digo que es una película que llega a ser hasta agobiante en algunas situaciones y en algunas escenas, bueno, yo la recomiendo al 100%, no es una película para todos, si no sois muy, muy amantes del terror, no estéis acostumbrados a un terror tan independiente, quizás a lo mejor nos pueda gustar, os pueda aburrir, a mí es una película que me encanta, como todo lo que hace Taiwes, si es que me gusta todo lo que hace Taiwes, para mí su mejor película o la que más me gusta a mí es La Casa del Diablo, pero ya digo, esta película es técnicamente es mucho más pulida La Casa del Diablo, Los Huespedes, que esta película, esta película pues se nota que es una película pues hecha con muy poquito dinero, con muy pocos recursos, las cámaras y todo, se nota en algunos momentos incluso un tanto amateurs, pero se nota ya el control que tiene este director dentro de lo que son las atmósferas balsanas, el crear una tensión constante, el crear agobio en el espectador, ya se nota el talento de Taiwes y yo ya digo, si sois amantes del terror yo podría recomendaros de verdad, que sin ningún tipo de problema. Bueno, nada más que comentar, a mí es una película que me encanta, muy poco conocida, pero me parece un auténtico peliculón, ya digo, no es para todo el mundo, a mí me gusta mucho, pero bueno, habrá gente que a lo mejor no le guste nada o le parezca aburrida o lo que sea, a mí, sin embargo, es una película que me gusta muchísimo. Espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentar otra película, que si estéis todos muy felices y hasta siempre. ¡Gracias!